hola muchachos como están el día de hoy terminaremos la segunda máscara de yeso que ya empezamos como ven aquí está nuestra máscara de yeso nuestro molde nuestro negativo también tenemos nuestra amiga la vaselina un pincel que necesitamos para colocar la vaselina un litro de agua también tenemos nuestra vacía donde vamos a hacer la mezcla y por supuesto el yeso que vamos a utilizar necesitamos también un poco de masilla no importa que sea de un color o de diferentes tipos de colores como primer paso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cordón con la masilla este cordón es lo que va a trabajar como soporte el grosor es muy importante así que amasamos bien como ven esta grosor lo vamos a utilizar aquí en el borde de la máscara eso lo que va a hacer es que con nosotros pasemos la mano la masilla no se salga del molde verdad para que mantenga un grosor aquí lo que hicimos fue que el cordón lo pasamos lo cortamos en dos y ahora poco a poco vamos a ir colocando la masilla alrededor de la máscara chicos es muy importante muy importante que los bordes de la máscara estén rígidos si un borde si su borde de la máscara no está lo suficientemente rígido como para poder sujetar la masilla lo que tienen que hacer es que reforzarla nuevamente para poder que tenga la consistencia adecuada para que no se le caiga su masilla bien aquí vemos que ya cubrimos todo el borde y ahora lo que vamos a hacer es con el dedo vamos a aplastar un poco la masilla sobre el contorno de rostro esto es para dos funciones uno para que se pueda sujetar la masilla más fuertemente a la máscara y dos para que no se nos salga y eso cuando lo vayamos a rellenar tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado a la hora de poder colocar que no vayamos a empujar de más la máscara en los bordes y que se nos vaya a dañar si necesitamos abrir con la otra mano o con con la parte interior nos la sujetamos para poder hacer la presión adecuada ahora que ya tenemos nuestro molde listo ven ahora lo que vamos a hacer es que procederemos a colocarle la vaselina abrimos la vaselina y con el pincel que ya tenemos entonces procedemos a cubrir toda la parte interna de la máscara debemos cubrir muy bien los huecos la vaselina nos ayudará al mismo tiempo a cubrir esas pequeñas imperfecciones que salieron en nuestros moldes como los huequitos de la tela de yeso que no pudimos cubrir muy bien porque no le pasamos bien la mano rajaduras o algo por el estilo nos va a ayudar nos va a ayudar a poder cubrir todo esto no ya tenemos nuestro molde listo y engrasado con vaselina ahora procederemos a hacer la mezcla del yeso bien el yeso se mezcla de la siguiente manera del 100% del agua necesitaremos un 90 a 120 por ciento de lo que es el yeso en este caso para esta máscara utilizaré un litro entero de agua y la cantidad total que utilicé de yeso fueron siete copas colmadas o sea siete que de tazas caseras de yeso el yeso tiene una particularidad muy especial y es que el cuando cuando lo vamos a integrar al agua debemos integrarlo poco a poco no me echen por favor el yeso todo completamente encima del agua porque se va a empelotar y eso lo que no queremos lo que queremos echarlo poco a poco con las manos para poder que él absorba el agua adecuadamente notará más adelante en el vídeo que se van a formar unas pequeñas islas estas islas son las que nos van a decir que nuestro yeso ya está adecuadamente fraguado como ven ya de tanto y eso que le echamos ya se formaron estas islas de la que le estaba hablando vamos a terminar de echarle un poco aquí un poco por acá bien otra particularidad del yeso es que él demora unos cinco minutos pongámosle en fraguar pero después de que pasen los cinco minutos no demora más de un minuto en ponerse duro o sea que tenemos un breve lapso de tiempo para poder trabajarlo porque si no el yeso se nos va a empelotar y no vamos a poder trabajar adecuadamente con él le vamos a echar a la máscara muy lentamente el yeso aquí estamos esperando que el yeso vaya tomando poco a poco su consistencia usted van a ver que usted van a meter la mano y van a ver que el yeso en la parte de abajo es un poco más espeso un poco más duro lo vamos mezclando aquí tenemos un par de vendas de yeso lo echamos en el molde y vamos haciendo movimientos circulares para que el yeso tome la forma de nuestro rostro lo que pasa con el yeso es lo siguiente como nuestro molde tiene vaselina él va a tender a caerse él no va a quedarse quieto entonces va de parte de nosotros en poder echarle un poco de yeso moverlo espera que el frago un poquito en capa delgada colocarle pequeñas capas de la venda de yeso y seguir moviéndolo debemos cerciorarnos siempre de tratar de llevar siempre el yeso hacia las orillas porque eso es lo que le va a dar grosor a nuestra máscara no dejar solamente que la máscara se llene de yeso ya si no va a ser demasiado pesada ustedes verán que poco a poco la máscara se irá poniendo más y más pesada porque poco a poco él va a coger más y más yeso esperamos que se frague y listo aquí vemos cómo quedó nuestra máscara de yeso lentamente después que se secó el yeso le fuimos quitando la masilla de alrededor y nos fue quedando esto que es nuestro molde, nuestro negativo y nuestro positivo ven, aquí vemos cómo quitamos la masilla que no tiene nada del otro mundo ahora poco a poco iremos levantando la venda de yeso de nuestro negativo para que entonces nos quede nuestro positivo la máscara de yeso la máscara de yeso debe ser totalmente rígida si siguieron los pasos adecuadamente y le dieron un buen grosor a su molde, a su máscara no tendrá ningún tipo de problema y no será frágil de lo contrario tendrá mucha fragilidad si hicieron una capa demasiado delgada bien aquí vemos cómo sale el rostro como ustedes podrán observar no es que el rostro va a quedar espectacular a la primera tiene muchas imperfecciones pero como es yeso estos pequeños agujeros los podemos cubrir no con un poco de yeso sino con otra mezcla que yo le diré más adelante y esto lo podemos ir más o menos lijando aquí ya está nuestro molde un poco más seco que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar una cuchilla o un instrumento para escultura que venden en los almacenes y vamos a empezar a raspar nuestra cara para poder entonces quitar las imperfecciones y poder que quede liso como le dije esos pequeños poros que ustedes ven allí los podemos ir sellando con selladores de pared o un poco de masilla de construcción ven como queda mucho más liso y tres bueno jóvenes aquí vemos cómo está quedando nuestra máscara no es la máscara final todavía faltan pulir muchísimos detalles pero ya pudimos limpiar lo que fue la parte de atrás de la máscara y rellenar las imperfecciones que tenía más visible espero que el video le haya gustado le haya funcionado y espero ver sus máscaras en la próxima clase que pasen buenas noches